Tenemos un programa que se llama Escuelas en Obras, donde se utiliza determinado monto de dinero, límites de la compra directa, estaba en 360 mil pesos, para arreglos que tienen que ver con cosas que suceden, arreglos de cisternas, arreglos de una humedad, es decir, que no es un problema, digamos, estructural. Sí sabemos, es decir, en el Consejo, que nosotros en el 2017, 2018, 2019, a inicios del 20, nosotros tenemos que tener 50 nuevas escuelas, que son escuelas de tiempo completo, algunas son Aprender, y otras son escuelas comunes, que dos son de escuelas especiales, y tenemos 50 jardines de infantes, que son parte del Sistema Nacional de Cuidados. Con estos 50 jardines de infantes, a nosotros también nos da cierto aire para mejorar las propuestas en las escuelas que se desagotan de niños con el jardín de infantes. En este sentido, hay escuelas que las transformamos con poco dinero en escuelas de tiempo completo y en escuelas de tiempo extendido. Quiero decir, con poco dinero, podría poner el ejemplo claro de lo que nos está pasando ahora con Gregorio Aznares, una escuela que tenía locación para hacer de tiempo completo. Nosotros lo que le estamos haciendo ahora es un comedor nuevo y un salón nuevo para iniciar. Esta escuela es muy importante porque se transforma en tiempo completo en Gregorio Aznares, pero además a una cuadra tiene una UTU nueva. Esto es lo que va a formar parte de los centros educativos con contiguidad territorial, cerquita, y con continuidad educativa. Salgo de la escuela y me meto en la otra institución de media básica para llegar a cumplir con lo que nosotros prometimos, que el 100% de los niños debían terminar su ciclo de media básica en tercero de media básica. ¡Gracias! ¡Gracias!